Hola amigos, ¿cómo están? El día de hoy estamos aquí nuevamente con todos ustedes. Aquí está con nosotros mi mamá, aquí está con nosotros. Hoy vamos a preparar juntas unas deliciosas quesadillas de papa con chorizo. ¿Verdad mamita? Sí. Mi mamá las prepara bien sabrosas, así que hoy es lo que vamos a comer aquí en la casa. Vamos a, primero que nada, pues a darle las gracias a una amiga muy querida, ¿verdad? Que ella nos mandó un obsequio a mi mamá y a mí. Ella nos hizo llegar estos molcajetes que aquí tienen a la vista. Aquí están dos molcajetes de piedra. Nuestra amiga Lucy Hurtado, muchísimas gracias que aquí le envía... Este es de mi mamá, este escogió mi mamá. Y este molcajete es para mí. Ella nos está viendo en Santa Rosa, ¿sí? Santa Rosa, California. Muchísimas gracias amiga Lucy Hurtado por este bonito detalle que nos hizo llegar, ¿verdad? Aquí a nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias por acordarse de mí y mandarme este bonito detalle. Muchas gracias Lucy Hurtado por mandarme este detalle. Que Dios la bendiga allá en su trabajo y a toda su familia. Muchas gracias. Así es amigos, pues otra vez gracias amiga Lucy Hurtado, una seguidora de la página y suscriptora de nuestro canal de YouTube. Les agradecemos bastante, ¿verdad? Ahorita mi mamá pues lo va a curar, va a curar el molcajete para estrenarlo con una riquísima salsa, ¿verdad mamita? Sí. Así es, así que pues. Para estrenarlo. Para estrenarlo, así que vamos a iniciar con esta comida que vamos a disfrutar el día de hoy. Hoy andamos de estreno amigos. Hoy vamos a también estrenar un comalito que ya compramos especialmente para asar nuestros tomatitos, nuestros chiles para la salsa. Así que ahorita lo vamos a estrenar, ahí está. Se va a calentar y vamos a empezar a hacer nuestra comida. Lo que vamos a utilizar para esta receta mami va a ser la papa, ¿verdad? La papa, papa, chorizo, el tomate y el chile para la salsa. Para las quesadillas, nada más la papa y el chorizo. Y la sal al gusto que le vamos a poner a la papa con chorizo. También para acompañar las quesadillas, pues lechuga, cremita, si ustedes quieren echarle queso, tomatito picado, cebolla picada, ya es al gusto de cada quien, ¿verdad? Por lo pronto ahorita vamos a poner aquí a asar los tomates y mientras pues mi mamá va a estar curando aquí el molcajete. Sí, le voy a moler un poquito de arroz para que se descalga el polvito. Aquí nosotros ya tenemos las papas cocidas, amigos. Estas ya están bien cociditas, ahorita les vamos a quitar el pellejito y las vamos a empezar a machacar, ¿sí? Yo voy a empezar a picar la lechuga para que se vaya enjuagando bien, dejarla remojada un ratito y que esté lista para cuando ya la vayamos a ocupar, ¿sí? Ya quedó listo. Nada más lo vamos a dar una enjuagada bien lavadito y ya. Ya están quedando. Ahorita vamos a empezar a quitarle aquí la cascarita a la papa para batirlas en el traste. Estas quesadillas van a quedar bien ricas, amigos. Es una... es algo bien sencillo de preparar, pero muy rico, muy sabroso. Más que nada para darles una idea, ¿verdad? De lo que a veces... y hemos leído los comentarios, ¿verdad? Que nos dicen que a veces pues no tienen idea de lo que van a hacer porque casi siempre hacen lo mismo. A veces este pues... y sí, sí es verdad. Uno a veces tiene muchas ocupaciones y ya no sabe ni qué hacer de comer, ¿verdad? Este... y pues aquí tratamos de darles algunas ideas ahorita muy fáciles, muy prácticas para... y con cosas que pues tienen a la mano todos, ¿verdad? Quien no tiene unas papas en su casa, unos choricitos y se prepara unas quesadillas para disfrutar con su familia o ahí con su pareja, con sus hijos. Así que hoy nosotros vamos a preparar estas ricas quesadillas de papa con chorizo. Aquí tenemos dos chorizos, solamente le vamos a poner dos. Este chorizo tiene mucho sabor, la verdad es que sí tiene mucho sabor. Así que con dos va a saber bien rico. Ya están las papas, ahora ya las vamos a batir. Que estén bien batiditas. Para que se puedan hacer con el chorizo. Ya están bien asaditos los tomates, ya los vamos a sacar. Para tostar el chile. Vamos a asar el chile. Está tostadito. Vamos a freír el chorizo. Que esté bien cocidito para agregárselo a la papa. Vamos a moler el chiltepín. Aquí es nuestro molcajete nuevo. Vamos a molerlo. Chiltepín, del quicoso. Del que compramos en la plaza. Ahora vamos con el tomatito que ya está bien asadito. Por aquí les vamos a etiquetar el canal de YouTube de nuestra amiga Lucy Hurtado. Así la pueden buscar. Ella también hace videos de comida. Así que vayan a suscribirse. A seguirle amigos. Nuestra amiga Lucy Hurtado Ramírez. Así estás en YouTube. Pues ya quedó el chorizo. Ahorita ese lo vamos a agregar a la papa. Si ustedes le quieren echar más chorizo, ay pues qué bueno. Nosotros nada más le echamos dos ahorita. Le vamos a revolver muy bien todo el chorizo que quede en la papa. Vamos a echar la sal para de una vez que se revuelva todo. Así van quedando las cosas amigos. Ya estamos a punto de empezar a preparar estas quesadillas. Ahí ya está la masa. Aquí tenemos ya lista la masa que vamos a utilizar para preparar las quesadillas. Y la masita de la papa. La masa, la papita ya revuelta con el chorizo. Ya vamos a empezar a hacer las quesadillas. So, vamos arir las quesadillas. No. Y ya está. Ya vamos a sacar las quesadillas, ya están cocidas. Las vamos a echar aquí en el sedazo para que se les escurra el aceite. Ya vamos a preparar estas quesadillas amigos. Ya están aquí listas, llenas de papa y chorizo. Les vamos a poner crema, cremita. Ahora sí que ustedes las van a preparar como ustedes les gusten, ¿verdad? Hay gente que le gusta la mayonesa, pues le van a poner mayonesa. Yo aquí le voy a poner crema, su lechuguita, aquí. Bastante verdura, bastante lechuga. A mí me gusta mucho la lechuga. El jitomate. Ahí está. Su cebolla. A veces le ponemos cebolla morada, ahorita le vamos a poner cebolla blanca. Ahí está. Y el queso. Queso fresco, grueso huasteco. Ahí está. Ya quedaron las quesadillas amigos. Miren nada más, ahorita el toque final, pues la salsa. La salsa al gusto. Ahí está. Le voy a poner mi salsita. Miren nada más. Molcajeteada de chiltepín con tomate asado. Ahí mi mamá también le va a poner a su gusto la salsa. Y yo pues ya la voy a probar porque se ve deliciosa. Miren nada más. Está bien calientita. Yo poquita porque me voy a enchilar. Está bien sabrosa la salsa. Están deliciosas amigos, eh. Muy ricas, mamá. Bien, bien ricas. Prepárenlas amigos, ya saben. Es una receta muy fácil de hacer. A veces si tenemos queso, le ponemos queso, ¿verdad? También a la papa. Sí. Si no, pues croquecito. Chorizo y papa. Sí. Muy ricas. Deliciosas. Bueno. Nosotros aquí vamos a seguir disfrutando de estas deliciosas quesadillas. Otra vez, gracias a nuestra amiga Lucy Hurtado por los bonitos molcajetes que nos regaló a mi mamá y a mí. Bueno, pues ya nos vamos amigos. Gracias a todos. Ya saben que nos apoyan mucho compartiendo y dejando su like. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias.